Tengo una suerte, mire que Dios me deja bendiga Voy a buscar un brujo para que la pared que no nos siga Porque la gente tiene la lengua dura Me tiene por el piso un canto basura Si salgo a pasar donde me vean Seguida me damos busca pelea Que mala, que mala, suerte la mía si me foto bien Siempre me tiran, si me dicen bajo Busco trabajo, siempre, siempre me echan abajo Que mala, que mala, suerte la mía si me foto bien Siempre me tiran, Dios mío, Dios mío ¿Qué será esto? Yo que a nadie, a nadie molesto Que mala, suerte la mía si me foto bien Siempre me tiran, siempre me tiran Siempre me tiran, vengan todos para que venga Siempre me tiran, siempre me tiran conmigo Porque me tiene loco Siempre me tiran, esa grata mujer dice que yo soy molesto Siempre me tiran, siempre me tiran, siempre me tiran ¡Juega Mario! ¡Juega Mario! ¡Juega Mario! Música Música Música